¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar. Su nombre en mi cuaderno anoté y olvidado allí lo dejé, hasta ayer que lo vi en una fiesta y me pidió que bailara con él. Bailando, y el romance comenzó bailando, sus ojos me sujetaron como fuertes lazos. Y así la noche fue llevando mis sueños, bailando, bailando. Esta noche tan hermosa no la voy a olvidar, el amor llevó hasta a mí al bailar, al bailar. Yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir bailando. Yo quiero seguir bailando, yo quiero seguir bailando. ¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué lo volví a encontrar? Si yo estaba tan tranquila, no me quería enamorar. Su nombre en mi cuaderno anoté y olvidado allí lo dejé, hasta ayer que lo vi en una fiesta y me pidió que bailara con él. Bailando, y el romance comenzó bailando, sus ojos me sujetaron como fuertes lazos. Y así la noche fue llevando mis sueños, bailando, bailando, bailando. ¡Suscríbete al canal!